Y hablando de valor agregado y lo que genera toda la cadena agroindustrial, esta semana conocimos un nuevo informe de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que es FADA, y por eso estamos en línea con Natalia Ariño, quien analizó este tema de las cadenas de valor agropecuario y cuál es el impacto que tiene, sobre todo en la generación de puestos de trabajo del sector agroexportador. Natalia Luizius y Marcelo Barcellini te dan las muy buenos días aquí en una jornada productiva en CNN Rosario. ¿Cómo te va? Hola, muy buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Natalia, bueno, el último informe de FADA da cuenta de un dato muy importante, ¿no? La generación de puestos de trabajo que el sector agroexportador genera dentro de lo que es todo el territorio nacional, ¿no? Así es, en este informe que publicamos la semana pasada, bueno, vimos que las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que el 24% del empleo privado en nuestro país se genera en alguna cadena agroindustrial. Y cuando hablamos de estas cadenas, estamos haciendo referencia no solo a las cadenas agrícolas, como las cadenas que vos mencionabas, soja, maíz, trigo, girasol, sino también las pecuarias, que son las que producen carne, carne bovina, porcina, aviar, también lo que es la cadena láctea y todas las cadenas regionales que tenemos en nuestro país, como por ejemplo la cadena vitivinícola, la azucarera, la cadena de tabaco forestal, entre otras. Entonces, es un número muy importante porque también significa que 2 de cada 10 empleos privados de nuestro país provienen de la agroindustria, que es el equivalente a ese 24%. Natalia, ¿y el impacto que esto tiene, digamos, dentro de lo que es la economía de nuestro país? Y bueno, es muy importante porque te decía, el 24% está generándose en el interior del país, en el sistema de producción relacionado a las cadenas agroindustriales, en donde además algo importante que se destaca de este trabajo es desmitificar que el campo no genera tanto empleo como dicen. Y como uno ve los datos de esos 3.7 millones de empleos que les mencionaba, 1.400.000 los genera la producción primaria, ¿sí? Todo lo que es los cultivos y lo que son servicios pecuarios, servicios agrícolas, vienen, son los principales generadores de empleo en las cadenas agroindustriales. Después les sigue lo que es la comercialización, tanto al por mayor como al por menor, que participa con un 25% de la generación del empleo. Y después lo que es la industria con el 22%, el transporte el 7% y lo que resta es empleo generado en la fabricación de bienes de capital, para que tanto el agro como la industria puedan producir y funcionar, lo que es servicios profesionales y también insumos. Es decir que esta gran rueda del empleo, cuando nosotros hablamos de empleo agroindustrial, no solamente estamos haciendo foco en el empleo en el campo, sino que es en un sentido mucho más amplio, que para que el campo pueda producir y los productos puedan llegar al destino final, ya sea consumidores del mercado interno o incluso también a las exportaciones, se necesita del empleo de la industria, de los bienes, de los insumos, como usted decía recién, de la fabricación de las maquinarias, también del transporte, del comercio y de los servicios profesionales. Lo vemos desde ese punto de vista bien amplio. Y por supuesto que esto a la economía de nuestro país tiene mucho impacto, porque no solo es producción, es actividad económica, es empleo. Cada una de estas cadenas dinamiza la economía en la que está ubicada, ¿no? Estas cadenas. Me pareció, Natalia, muy interesante el ejemplo que pusieron en uno de estos informes donde muestran un plato de fideos con un tuco con salsa y carne, y entonces empiezan a contar cuáles son los ingredientes de ese plato. Por supuesto, harina, huevo, queso, tomate, carne, cebolla, zanahoria y aceite. Pero, ¿quiénes trabajaron en todo eso? Son los molineros, los aceiteros, los tamberos, personal del frigorífico de la industria láctea, por supuesto también ingenieros agrónomos, veterinarios, investigadores, contratistas, productores, y también administrativos, mantenimiento, limpieza, comerciantes y transportistas. O sea, claramente sobre un plato de comida toda la gente que está relacionada. Claro, bueno, lo que nosotros hacemos mucho es eso, es tratar de bajar un poco esos números tan fríos o tan técnicos en algo más cotidiano que todos podamos entender y ver cómo en este plato de fideos, que tranquilamente podemos compartir un domingo al mediodía en familia, hubo un montón de trabajadores de distintos rubros, de distintos sectores, que con su trabajo hicieron que ese alimento esté hoy en nuestras mesas, esté ese domingo en tu mesa. Y entonces ahí empezamos a enumerar todos los miles de puestos de trabajo que hay detrás y un plato de pasta. Natalia, y bueno, esto un poco viene a romper ese mito que hay instalado en la sociedad de que sobre todo lo que es el sector primario, y estamos hablando del sector agropecuario, no es tan generador de fuentes de trabajo, porque como se instala el tema de las incorporaciones de las tecnologías, de las nuevas maquinarias que prácticamente tienen funcionalidades que no necesitan, digamos, de tanta mano de obra, este trabajo, digamos, muestra que atrás, digamos, de esa tecnología hay una necesidad de que la incorporación de nuevas personas para que puedan trabajar en ese valor agregado a la producción. Sí, así es. Y además, el otro tema es que van surgiendo también nuevos puestos de trabajo. Ahí también se va reemplazando trabajo, como bien decís, bueno, se incorpora una maquinaria, pero bueno, también van surgiendo nuevos puestos de trabajo en donde haya gente que tenga que estar supervisando ese trabajo, quizás no tanta gente arriba de las máquinas, por ejemplo, pensando en ese sentido. Sin embargo, hay producciones que también, porque, corto y acá estamos hablando de todas las producciones de nuestro país, hay producciones que siguen siendo intensivas en la mano de obra, o sea, en las personas que tienen que estar trabajando en los campos, por ejemplo, o en la industria también, eso se sigue manteniendo. De hecho, si nosotros comparamos lo que es la generación de empleo del 2018, las cadenas de industria, es contra la que hicimos actualmente, y hubo un aumento en el empleo de unos 12.000 puestos de trabajo aproximadamente. Es decir que, no solo que no bajó, sino que aumentó un poco, ¿sí? También esto está en el contexto de nuestro país, en donde el empleo a nivel global, a nivel nacional, está bastante estancado. Ya hace varios años no estamos logrando aumentar el empleo privado, entonces, bueno, que en las cadenas industriales haya aumentado un poco es un logro muy grande. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que no solamente es empleo en el campo, es en la industria y en todos los rubros que mencionamos anteriormente, que le dan ese apoyo al campo para que pueda producir y que pueda, bueno, generar y agregar valor. Natalia, otro de los cuadros que también estaba interesante es cuánto representan cada una de las cadenas en el porcentaje de la gente que trabaja. Y la que más trabajo generan son la cadena bovina y la de las frutas y las verduras. Son, como vos decías, hay cadenas que son muy intensivas en mano de obra directa en el campo o en el proceso de industrialización, estas dos que se llevan el 22-23% de la mano de obra. Así es. Bueno, es más, incluso elaboramos cuáles son las cinco cadenas que más empleo generan dentro de las cuales está la cadena bovina, frutas y verduras que mencionaste, y a eso te agrego la cadena de trigo, la cadena de soja y la cadena de maíz. En conjunto, estas cinco cadenas concentran casi un millón ochocientos mil puestos de trabajo, que es prácticamente la mitad de lo que generan todas las cadenas agroindustriales en su conjunto. Y algo que vos mencionabas, por ejemplo, la cadena de la soja, maíz, girasol, cadena bovina, son, en la etapa primaria, en la producción primaria, son los que mayor empleo generan. También te puedo mencionar la cadena de tabaco, una de las regionales. Y hay otras, como por ejemplo el trigo, la cadena de trigo, genera mucho trabajo en lo que es la etapa de la industria, ¿sí?, en comparación a las otras. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque, bueno, si bien, obviamente, la producción primaria tiene mucho empleo, más lo tiene en la industria, pero justamente porque del trigo, de ese cereal, no solo lo transformas en harina, en la etapa industrial, sino en un montón de productos de la industria farinácea, todos los que nosotros nos podemos imaginar, como las pastas, todos los productos de panadería, algo también para alimento balanceado. Entonces, todo eso genera muchísimo empleo en la industria, y por supuesto en la comercialización, al tener que distribuir todos estos productos que en su mayoría son para el consumo humano. Natalia, vos mencionaste el tema de la cadena del tabaco. Y en este informe, ¿ustedes, digamos, hacen alguna diferenciación en lo que es la generación de puestos de trabajo directo o indirecto? Porque en el caso del tabaco, digamos, quizás la mayor generación se da cuando es el tiempo, ¿no?, en el cual las industrias tienen mayor producción, porque el tabaco tiene su periodo en el cual se lleva adelante el mismo, para lo cual la consulta de CISPADA realiza una diferenciación entre los que son los puestos de trabajo directos y aquellos de indirecto. En realidad, y esto es para todas las cadenas, lo tomamos como un todo, digamos, no hacemos esa diferenciación entre directos e indirectos, aunque sí, cuando uno lee el informe o revisa los números, sí podés asociar que los directos son aquellos que están relacionados a la producción, más que nada, o a la industria, y los indirectos, todo lo que tiene que ver con el transporte, con la comercialización, con el empleo generado en los eslabones de insumos, ¿sí?, que le proveen al campo y a la industria, pero no hacemos esa dicotomía, digamos, hablamos de puestos de trabajo en general, que incluye los puestos de trabajo directos e indirectos, como te mencioné anteriormente. Natalia, ustedes como instituto de análisis y de investigación han hecho comparaciones con otros países vecinos o de otros lugares del mundo para ver si esta situación es parecida o nosotros estamos lejos, estamos bien. Por el momento lo hemos construido para nuestro país, porque esto es una construcción de las cadenas, no es que simplemente se saque el dato de un ministerio y ya tenés el dato, sino que lo vamos construyendo en función de, como te decía recién, de las cadenas, de los eslabones que la conforman, producción primaria, industria, etc. Es muy complicado encontrar que en el mundo alguien más haga esto de la misma forma que lo hacemos nosotros, como para poder compararlo, como para que pueda ser exactamente comparable. Así que por el momento tenemos lo que es, bueno, la radiografía del empleo en el agro, pero en su sentido más amplio, para nuestro país. Natalia, la verdad que siempre es muy interesante los trabajos que hace la FADA, la Federación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, y por eso tratamos de difundirlo, de llamarlos a ustedes para que nos cuenten, porque tienen mucha información, mucha data. Eran muy interesantes el tema de los análisis de cuánto en ese pan o en un litro de leche había de cada una de las partes, tanto en el costo de la producción, en la comercialización, cuestiones impositivas. Así que por eso lo seguimos bien de cerca, lo seguimos en las redes, y aprovechamos esa información, y es muy valiosa lo que generan. Bueno, muchísimas gracias por difundir nuestra información, y por el espacio para contar los resultados de nuestros trabajos. Natalia Ariño, Luis, de la FADA, pasó por los micrófonos de una jornada productiva contándonos esto, cómo genera trabajo todo el sector agropecuario, no sólo en forma directa en la producción, sino también en todo el proceso de industrialización, y todo lo que conlleva un cultivo y un producto final. ¡Gracias!